Noticias de todo y vídeos random. Critican a la conductora Tabata Yelil por comportarse como a una niña en Venga la Alegría. Es bien sabido que muchas personas no están en de acuerdo con la forma de actuar de la conductora de Venga la Alegría. Tabata Yelil, muchos de los espectadores argumentan con que debería de madurar, pues ya no va acorde a su edad. Es bien sabido que en la televisión se manejan diferentes roles en los programas, y más cuando son muchos los conductores, en este caso Venga la Alegría. Hace unas semanas entrevistaron a Tania Rincón en donde ella dio un poco más de los detalles que no se ven detrás del matutino y aquí se los compartimos. En Venga la Alegría teníamos un director de escena que cuidaba mucho los arquetipos. Creo que eso no sé si nunca lo he contado, pero si era como tú eres la chavita joven, no te salgas de ahí, no pises a la que ya es mamá y que tiene dos hijos y que puede hablar como en un tono más maternal. Tú hablas de la fiesta, tú hablas de que te fuiste de peda, que incluso ya vienes cruda. O sea, sabes como que cuidaba mucho los roles de cada persona, de cada conductor. Entonces de pronto yo ya estaba, era como súper de malas, entonces estaba muy de malas fuera de cámara. Entonces entrábamos y claro, porque seguimos en Venga la alegría, entonces era como, ay, cucu, qué miedo esta vieja, ¿por qué se transforma cuando entra a cuadro y me dijo aguas con lo que estaba pasando contigo? Yo, ¿por qué? Porque estás haciendo un cambio muy raro y eso no está bien. Sí, no, así está. Al parecer el maestro que menciona Tania Rincón, él es el maestro Ibar, quien era el que les dio un rol a todos los conductores. Él con el tiempo fue despedido y muchos de los conductores se fueron saliendo, pero al parecer Tabata Yelil sigue jugando ese rol de comportarse como una niña, debido a que es el personaje que le tocó. Si la ven en sus historias de Instagram se comporta de acuerdo a su edad, no actúa como lo hace en el matutino. Hay muchas personas que hasta se hartan de la forma en que habla Tabata Yelil, pero nada les embona, todo el tiempo. Los conductores reciben fuertes críticas y ella no se salva, pero la verdad es que ella hace caso omiso, pues sigue teniendo un personaje en el matutino y que tal vez sí le funciona y por eso hay otro gran porcentaje de los televidentes que la apoya y le tiene un gran aprecio por todas las labores que hace. Y no es la única que hace un personaje, absolutamente todos los conductores cambian su personalidad para poder transmitir lo que el programa es, que es alegría. Y no creo que todos los conductores lleguen felices y estén con muchas pilas, pues no, pero como es su trabajo, se tienen que convertir en un personaje para que puedan agradar al público con sus acciones. Y es que hay muchas personas que critican siempre lo mismo, sobre la edad de Tabata, que ya está grande para hacer lo que anda haciendo a cuadro, pero no está afectando a nadie. No logro entender por qué hay mucha gente que no la soporta. En fin, esperemos que con este video hayamos podido a darles a entender por qué se comporta así Tabata Yelil y los diversos personajes que hay en un programa cuando hay muchos conductores de por medio. ¿Tú qué opinas de esta conductora? ¿Crees que debería de cambiar su personalidad a cuadro? Que por cierto, ya lleva muchos años ahí en el matutino. Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima.